Estamos acá para explicar que esta imagen que ustedes ven acá es de un mosaico que se hizo a partir del año 2019. Todo el año 2019 trabajamos y en el 20, por supuesto, se paró todo, no pudimos cruzar a Cenillosa, que es donde lo estábamos realizando. Continuamos 21, 22, 23, este año abril lo terminamos. ¿Por qué fue tan costoso? Porque son placas cerámicas, no es azulejo ni es teselita, son placas cerámicas cortadas, entonces teníamos que trabajar con herramientas, con pinzas, con molas. Pero bueno, en esto trabajaron compañeros no solamente de plástica, sino de cualquier área y los que quisieran, porque el diseño lo armamos en un set en el piso a gran escala, a un en cien, y después cada uno de esos cuadros los colocamos en fibro fácil, le pusimos después una red y sobre eso pegábamos las plaquitas. Como el diseño estaba bajo, yo les explicaba a los compañeros el uso de las herramientas y fue la verdad que bárbaro y después no se querían ir, y eso era lo bueno. La verdad que todo este trabajo que hicimos durante todo este año, ya ir indicando, diremos, a Carlos, y trabajando sobre un mosaico que es para la memoria, verdad y justicia, para dar cuenta de que hubo una represión terrible y que esto no se tiene que olvidar. Como en la pandemia nos enteramos que el monumento lo sacan del sitio, por el nuevo trazado de la ruta, hallazaron los arbolitos la gente de Vialida, y entonces nos ofrecían un lugar que nosotros rechazamos, que es en una curva y en una hondonada, donde Vialida ponía acondicionamientos de que no se podía usar cemento ni hierro, solamente madera tratada en un lugar donde se va a llenar de agua. Entonces nosotros estudiando los planos, y en Catastro figuraba muy bien que en este sitio, que después ustedes pueden mirarlo con más atención, pero después cuando lo vean, el monumento, diremos, estaría acá, al lado de la ruta, lo querían pasar en esta curva, acá, y nosotros defendemos este espacio, una esquina, una esquina que sería esta, acá es donde está la curva más adelante, por eso digo que donde está el monumento ahora, nosotros defendemos un espacio que está más cerca de Ayoyito, como a dos cuadras. En esta esquina, ustedes pasan por el lugar, ya hay una calle asfaltada, muy bien asfaltada, señalizada, todo. Y en Catastro figuraba que del otro lado de la calle hay un loteo, un loteo que está muy bien armado, para Ayoyito, y aquí están todas las cuadras, esta sería la esquina, todo un loteo armado. O sea que hay, por supuesto, negocio mobiliario. Pero lo más importante de todo esto, es que quede claro que en este sitio sí se puede construir. En realidad dice que no se puede construir nada, y que tiene, o sea, Salpine decía que hay problemas de la seguridad, de los compañeros. En realidad, si ustedes ven, la maqueta, esta sería la ruta, y esta sería la calle de la que estoy hablando. Ahora, el sentido de la ruta, acá, la verdad que ahora ustedes están dando cuenta que pusimos mal los autos, corre hacia allá, y la otra mano viene hacia acá, o sea, va hacia Neuquén. Entonces, si nosotros vamos hacia Neuquén, no hay ninguna obstrucción visual con respecto a esta entrada y todo esto. Esto está en escala también en 1 en 100, para que ustedes puedan ver el tamaño que tiene, ¿no? Este mosaico alcanza a tener 9 metros por 6, son 60 placas, de 80 por 80. Y de cada lado de esto va una foto de Fuente Alba, una que mira para el lado de Ayoyito y otra que mira para el lado de Neuquén. Después está pensado como un gran abrazo con estos aviones, que sería como de los hombros hacia las manos, los puños estarían acá, donde se puede sentar la gente. Y abraza, diríamos, tanto el árbol de la vida que representamos acá, como esta estructura, que es toda de metal, con tensores de metal, que simbolizan los pañuelos de las madres. En esta imagen ustedes pueden ver también que hay un pañuelo de las madres acá y que en el mosaico estamos diciendo solo la lucha traerá justicia, también estamos diciendo salario igual a canasta familiar, estamos diciendo no a la reforma educativa, laboral y previsional, y escuela pública gratuita y laica. Pero además de aparecer Carlos Fuente Alba acá, que los están representados en unos guardapolvos, como banderas que vuelan, está también Teresa Jodígue, Silvia Ronchetti, y está también Mónica Jara, Nicolás y Mariano, que como estábamos terminando el mural y estaba este espacio, pasa este hecho terrible, lo incluimos en el mural, porque representa, diremos, momentos de represión, de dejadez del Estado en cuanto a las infraestructuras y todo lo que nos está pasando. Así que es un mural representativo y representativo de la memoria. Nosotros por eso defendemos como ha pasado a lo largo del país con las luchas que se han hecho para que los 30.000 estén y cada iremos en un espacio, como acá se ha logrado, en el espacio de la escuelita, que lo han cedido. Bueno, este espacio no puede ser negado para Fuente Alba y todos los compañeros, como están diciendo. Justamente, 50 por 50 ya lo limpiaron el año pasado. Aten Provincial erogó 380.000 pesos para sacar todos los alpatacos que había y también Aten Cenillosa, que es la seccional que sostuvo todos estos años el monumento, usó un caño de agua para acondicionar ya el lugar y dejarlo listo. Nos enteramos hace poquito, una vez que justo estábamos terminando la maqueta, que Vialidad dice que no se puede construir ahí. Entonces, seguimos exigiendo que Aten Provincial nos dé una reunión donde estemos conjuntamente con la gente responsable de Vialidad que ponga la firma y que estemos también, que esté Gilba, Gilbe Parodi que es la arquitecta a cargo de todo este proyecto que se pasó muchas horas definiendo cómo iban a ser estos techos y cómo iba a ser todo esto. Y con compañeros representantes diremos de esta comisión que podamos entrar a una discusión, a una reunión con Vialgardo en su comisión directiva con Vialidad y podamos definir este espacio. Esto es prioritario, es urgente, se tiene que dar, sabemos qué tal las elecciones, no importa quién venga pero tiene que haber representantes que se hagan Carlos y esto además se tiene que difundir porque sabemos que el asesinato de Carlos tornó a Estado público a nivel país, a nivel mundial. Por lo tanto, hay que llamar a los compañeros de las organizaciones de todo el país y de donde sea para que se sumen a que esto se concrete. Es lo que nosotros estamos pidiendo. No sé si algo más tiene que ver. Queríamos aclarar que aquí hubo 200 compañeros y compañeras transitando por la construcción de este mural. Algunos vinieron, algunos vinieron a lo mejor una jornada, una jornada, pero otros compañeros y en forma anónima estuvieron trabajando constantemente en los sábados que hubo más brillosas después en la época del COVID en la casa de Lidia. Entonces, grande, por respeto a todos los compañeros y docentes y no docentes y estudiantes. Cada uno aportamos desde donde podíamos y también hay compañeros que se están ofreciendo para la construcción también de este. Así que, bueno, nosotros le vamos a repartir esta página que es un informe del proyecto. La idea es que cada uno, cada delegado, cada delegado ponga en la sala de profesores, en la sala de maestros el informe y después tenemos estos chiquitos que serían una imagen del mural que hemos podido hacerlo en colores. Así que, les vamos a repartir. Si hay alguna compañera en un delegado que no vino, ustedes por ahí pueden llevarse más de uno para repartirse. Hay una cosa más. Las madres de Plaza están en conocimiento de esto, ellas aprobaron el mosaico y ahora estamos solicitando una reunión con ellas para llevarles la maqueta para que lo puedan ver y, bueno, nos han quedado en contestar. Y por otro lado, también está en conocimiento dentro la mamá de Mónica Escarra que también ofreció que su marido es albañil, su papá y que, bueno, que cuando esto se vaya a levantar ellos también ofrecen su ayuda. Estaría bueno que nos contactemos con la gente de la familia de Teresa Rodríguez y Leoroyet y que, bueno, también todos, ¿no? Porque es muy importante que justamente se difunda para todos los lugares y que cada uno de los más gustados se dé conocimiento.